Y solamente quedan 10 segundos, y digo, uno, cuenten conmigo, uno, dos, tres, cuatro. Rebuita triste. Rebuita triste. Vamos a buscar cinco participantes. ¿Qué es lo que, hermanito? ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? Tengo un concurso. El que más coma pan es con salami. Para el que desfrizao. Pan con salami, cebolla, y un poquito de una cosita que tengo por ahí, y guacamole. Y le voy a dar 10 mil pesos al que gane. 10 mil al que gane. Déjame llamar, espérate, que iba a ser una vaina, espérate. Cancela esa vaina. Tato. Ábrame ahí. Manito, aparecen aquí cuatro participantes para ese concurso que tengo en el día de hoy. Sí, hay cuatro, maestro. Eso es lo que hay, 10 mil pesos al que gane. ¿Qué es lo que hay que hacer? El que más coma pan es. Participo, voy. ¿Usted va? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y usted, manito, va? Yo voy, yo voy. Wey, usted va por el concurso. ¿Qué concurso el diablo? El que más coma panes. Panes, y van a dar cuartos y de todo. 10 mil pesos al que gane. Nos fuimos. ¿Usted va? Vámonos. Oh, 10 mil, vámonos. ¿A tratar de que te dijeron, Miguel? Pero claro que sí. Vámonos, ¿qué o qué? Ahí vienen. ¿Y dónde están los otros participantes? Te voy a ganar, Leo. Pide ti, que yo no sé. ¿Quién va a ganar de ustedes dos? Yo no sé. Leo, yo te voy a explotar. A ese se le ve que come mucho, mira. Yo te voy a explotar, Leo. Ay, mira quién está aquí. Lo que yo sé es que si Randy viene, se come el mostrador también. ¿Y quién es Randy? Randy ha ganado dos veces mi comelón del año. Un tipo que nació con hambre y tachó con hambre. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para acá. Que me haga que me lo pague. Ven. Que venga el público para que me diga cuál de estos dos tigres va a ganar. El día, bro. Mi simpatía va a ir porque ya yo era muy nacido y mi dinero lo voy a aportar aquí. Oye, oye lo que hay, oye lo que hay. ¿A quién ustedes van? A Randy. ¿Rendín no está aquí? Mira. ¡Rendín no está aquí! Espera, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Mira, mira, mira. Él se llama Leury. Ya llegué. ¿Y usted, caballero? Lampo. Lampo en la casa. ¿A quién ustedes van? ¿A Leury o a Lampo? A Lampo. ¿A quién ustedes van? Lampo, 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 Lampo. Hasta tú, Lampo. Ahora voy con el mío. ¡Cri, crá, crá! Estoy ahí en mi cuarto. Porque nosotros nacimos con un hombre. Tú lo sabes. Nosotros estábamos una vez que nos querían comer una goma en un carro. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Y ahí ahí con esos tigres. Esos son dos panes de gloria para él. Dale, vomite y después me deja la mitad. Ya lo sabes. Te damos. Oye lo que hay, mira. Oye lo que hay. ¿Cómo lo ponemos? Tienen de aquel lado, ¿verdad? Crucen de aquel lado. Por ahí vayan. Tienen cinco minutos. ¿Diablo, cinco minutos? Solo cinco minutos para comerse la cantidad de panes que ustedes puedan. ¿A ver? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Ahorita, Oren? Y le voy a poner el tiempo. Cuando yo diga tiempo. Yo no como cebolla, pero no vamos. Empieza. Ya, mídelo, mídelo. Pero no puede mí. A mí vale. Me dice, me dice. Dí. Hay trampa. Este está más grande, pero me está haciendo trampa al mío. Y digo, y digo. Uno, dos, tres. Tiempo. ¿El diablo? El diablo. El diablo lo está aquí. Nosotros nacimos con hambre. ¿Para qué se hace aquí? Son cinco minutos. ¿Pasa esa realidad quién o usted cree que gane? Rambo, 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 Rambo. Siempre los campeones lo rompean. Rambo, Rambo. Ey, pero Rambo tiene como hambre. Mira, le está botando unos cuartos de usán ajeno. La verdad es para adelante, no, 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 no. La cebolla, pan. Mira cómo nosotros comemos. La cebolla, pan. Cinco meses en la mano. Cinco meses en la mano. ¿Vamos a comerse el pan? Vamos, lehuy, vamos, lehuy. Lehuy a mío. No, ya lehuy de por lo largo. Señores, hay un dinero y un juego. Loco, pero tú. Tú le estás dando como al paso a eso. ¿Al paso? ¿Va un minuto? Está tragado, el dedo, el dedo, eso. Eh, eh, porque hay muchachos que están volviendo. Usted está comiendo. ¿Sabes a qué no te pasa el limón caché? Sí. Loco, ¿y qué tú vas a hacer con esos 10,000 pesos si te lo ganas hoy? ¿Qué vas a ganar? ¿No sabes? Loco, pero tú lo estás despedazando. El lambuga se vino. El que da todo, todo el que está ahí se lo tiene que comer. ¿Qué? Ahora, en son baños, ese pan no dura mucho, ¿no? ¡Diablo! Vamos, que nos faltan muchos minutos todavía. ¡Uy, qué rico! Tú le vas a ganar. Ahora, el lambuga se está comiendo. ¿Quieres agua o refresco? No sé, nada. ¿Leu, y te como que perdió? No, perdió. Él va a quedar alto en esta muerte, como que perdió. Ahora, el mambo... Está durísimo este pan. La gente de verdad, vos tenés un pan malo, loco. ¡Vamos, Leuvi! ¡Vamos, perro, vamos! ¿Y a quién usted le van de verdad? ¿A Leuvi? ¿A Leuvi? ¿O a Lampo? ¡Lampo, Lampo, 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 Lampo! ¡Quedan dos minutos! ¡Quedan dos minutos! ¡Quedan dos minutos! ¡Oye, en dos minutos se comen el colmado, los muchachos! ¡Leuvi, la misión es ganar, Leuvi! ¡Leuvi está triste! ¡Vamos, Leuvi! 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 Yo no me meto ahí porque como yo tengo una caja de dientes, no es mía. Ahí fue. Entonces, para después perderla. Se me rompe esa caja de dientes, coño, mira. Pero ya está... ¡Vamos, Leuvi! ¡Vamos, Leuvi! ¡Los muchachos, los muchachos! ¡Vamos, Leuvi! Pero tú participaste para comer o para ganas? No, pero... ¡Cuánto lo más que está de comer! ¡Leuvi está comiendo! ¡No, Leuvi está dándole de verdad! ¡Apuntútalo! Porque aquel tiene mucho, pero tiene la boca llena. ¡No, no, no! ¡Ahí hay bobo! ¡No, no, no! ¡Todavía tú te recuperas! ¡Ja! Ahora, pero... ¡Lambo come! ¡Lambo! ¡Mmm! ¿Y tú sabías que tú ibas a participar en un concurso de comida? ¿Era porque tú no comió, oye? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aprovechala! ¡Vamos, Leuvi! ¡Vamos, Leuvi! ¡Vamos, Leuvi! ¡Bueno! ¡Queda un minuto! ¡Un solo minuto! ¡Un solo minuto! ¡Es un poquito duro el pan! ¡Ujú! ¡Ujú! ¡Bueno! ¡Quedan... ¡20 segundos! ¡Quedan 20 segundos! ¡Bueno, Leuvi! ¡Bueno! ¡Y digo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Ocho! ¡Nueve! ¡Tiempo! Hay un empate Hay pesado, ahora ¡Hay pesado! 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 lo pensamos para elegir el ganador para que no discutamos hay un empate en serio que dicen ustedes que dicen ustedes lo pensamos para elegir el ganador lo vamos a pesar entonces vamos a pesar nos pensamos o elegimos el ganador a simple vista ok lo vamos a pesar entonces ustedes mismos ustedes mismos cojan su pan y lo pensamos ustedes mismos recuerden recuerden que esta es la primera ronda esta es la primera ronda vamos allá vamos al peso vamos al peso vamos al peso vamos al peso 30.80 70 no el de lampo tiene 425 440 440 ok 440 ok le voy a dar un minuto le voy a dar un minuto un minuto un minuto para el desempate un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto levi se quedó el pastel un minuto espérese 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 todavía no pueden empezar a comer todavía no pueden empezar a comer todavía no pueden empezar a comer estamos llamando una servilleta hay un concurso de comida aquí una servilleta hay un concurso el que más coma pan con tomate y viene otro concurso hace date si quieren si quieren lewis tú le ha sacado esa boya por pila ey ey sin trampa sin trampa el que se lo coma que le va a pasar se va a ir conmigo esta noche espérense si ustedes quieren si ustedes quieren vamos a descansar 30 segundos para que sigan comiendo چ arquitecto listo estáv境 estávie le dimos pero que decían qué quiere es esto cash eee que fue le vas a un amorstear ahí y entonces yo digo por esta razón pero falta un pedacito de pan güey presteme atención aquí yo digo por esta razón tiempo comene kwi Come Lampo Lampo, 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 Lampo Recuerden que falta una ronda El que gane aquí va a participar con el otro ganador de la otra ronda Quedan 30 segundos Como que Lampo, 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 Lampo Quedan 20 segundos Quedan 20 segundos Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tiempo Lampo Cuerpo el ganador Diablo, diablo, diablo el hombre Acaba de perder Ganó Lampo, 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 Lampo Lampo, Lampo no ha ganado nada Él va para la segunda ronda Cuartan todavía dos participantes Loco, ¿y qué tú tenías pensado hacer con estos 10 mil pesos que te ganarán el día de hoy? ¿Dónde está mujer al lado? Diablo, qué bobo Yo quería pagar una vaina que debo Mira el petamita donde está esperándome Mira el petamita esperándome ahí Para, yo perdí lo siguiente Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Los siguientes participantes Yo no sé Digan ustedes Líder, ¿cuál es su nombre para que el público lo conozca? Ellos saben que Julio Cortés viene con sed de hambre En tendencia a TV Show, matando Aquí está su manager Líder, ¿esto es qué opina TV Show? ¿Qué opinas TV? Ey, esas son la gente dura Lo único que me trajeron para acá Ya Los que matan el hambre Mi amor, ¿y cuál es tu rol aquí? Bueno El que gana uno de ellos Me voy a ir con ellos esta noche Pero tienen que gastar los puertos y invertirlo en eso Bueno ¿Cómo? Yo voy al concurso Yo voy, yo voy El que gane El que gane El que gane El que gane Se va conmigo Y vamos a gastar el dinero juntos Y la voy a invertir Yo voy Tú tienes pastillas Yo voy En este concurso Hay pocas reglas Lo único es Que el que coma más pan en 5 minutos Va para la eliminatoria Que es con el participante Que ya ganó en la primera ronda Entonces, Manito, ¿cuál es tu nombre? BK E ¿Te dicen? BK E, lo tomo a Tigo ¿Qué tú le harías? ¿Qué tú le harías a ella esta noche Si tú ganaras los 10 mil pesos? No, no se puede decir en cámara ¿Qué tú le harías? No te encaquilles Eso me lo va a ganar yo Me lo va a ganar yo ¿Qué tú me harías, mi amor? No se puede decir en cámara No se puede decir en cámara Me dio una información de los flacos Yo espero que sea verdad ¿Y tú crees que tú llenarías Las expectativas de esa señorita? Puede ser, puede ser ¿Sí? Sí, puede ser Puede ser que tú puedas con esta máquina No tiene millas No tiene millas Está grande el muchacho Dale cuela Bien, bien Entonces voy a decir en uno Voy a decir en uno Dos Tres Tiempo El West Este pensó con la compañía Como dicen los campesinos El West Y mira cómo está El que asumizo Ay, viva Ay, que Julio pertenece a su hambre Dale, flaco Que yo quiero saber Lo que te dice De la gente Los flacos Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Julio es una película Ay, mi madre No, no, pero un asesino Te ayudo Te ayudo, te ayudo, papi Te ayudo, papi Dale Es un diablo Ay, bote un pedazo Bote un pedazo Ya va un minuto No el que empiece primero El que se te lo termine todo El que se lo coma a todo Y el que gane se va a dormir El diablo es fuerte Pues yo te llevo a la mitad del pan Un diablo, es este ¿Verdad? Pues yo quiero saber Si es verdad Lo que son de los Diablo, al día mal Yo estoy aquí Para que me veste aquí ¿Ah? No, yo te voy a caer aquí No, yo te voy a caer aquí Pero yo creo que están tan nerviosos Porque creo que están nerviosos ellos No dejen caer nada Porque eso es trampa Está comiendo por la nariz también ¿Qué fue? Claro, es por la boca Por la boca Está comiendo dos veces ¿Quién ustedes creen que gane? El flaco No, es como muy lento Es como muy lento Es como muy lento Yo he pensado que yo me iba a ir con él Pero como va como muy lento Es lento Ay, sí Creo como que la cama no va a ser tan igual ¿Tú crees? No El flaco Creo que la cama no sea tan igual Porque queda como muy lento Me gusta los hombres lentos Me gusta que sean rápido ¿Te gustan rápido? Que le den pa' allá Que le den pa' allá Que le den pa' allá Lidl, Lidl ¿Quién usted cree que gane? ¿Quién usted cree que gane Lidl? Es mi hermano el retrasado Flaco, el flaco El flaco, el flaco ¿Tú el flaco? Me cae en el villano Como hace que se ve ¡Lidl, el flaco! ¿Qué fue la bautiza se acaba? ¿Quién usted va a ser flaco? ¿A quién usted le va? ¿A quién usted le va? Dígan, dígan El flaco El flaco Cae en el, cae en el El flaco se lo lleva ¿Quién esa boya? El flaco Lidl El flaco se lo lleva ¿A usted que ganó Y va para la segunda ronda? Óyeme Yo quiero matar al flaco Yo quiero matar al flaco El flaco está demasiado sumi Ay, mi madre Manito, manito ¿A quién tú vas? El flaco ganó ya ¿Tú dices que el flaco ganó? Vamos a pesar Que es la balea Por la guerra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, se ve el flaco Lampo, lampo ¿Cuál tú crees Que va a competir contigo De los que están ahí? Ojalá y se muerda El flaco Para que dame juzga Para que tecle Ya yo quiero que el flaco Te ayude Pero solamente Quedan dos minutos Solo quedan dos minutos Ay, no Te se toco muy lento Ah, pues las camas Te van a hacer así también Ay, no Yo no quiero hombre lento En mi cama No, mi amor No No, oye Mire, ya no quiero hombre lento No, mi amor Hombre lento Que sea rápido Que sea rápido ¿Quieren agua? ¿Quieren agua pedales? Tienes seis Si tienen seis Pregunta a ella No se desconcentren No se desconcentren Solamente queda un minuto Solamente queda un minuto Ay, mi madre Son diez mil pesos Que van a perder Son diez mil Diez mil Y esta máquina Que está aquí al lado Yo creo que sí Yo creo que sí Ay, mi madre Solamente quedan treinta segundos Ay, veo como Voy a ver como un empate Por aquí yo creo Yo creo que sí Vos tenés que partir Partir a mitad y mitad Ay Creo que vamos a partir A mitad y mitad Ay 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 Ay, mi madre El aguacate que él tiene en la cara Tienen que pesarlo El aguacate que él tiene en la cara Tienen que pesarlo Esa trampa Esa trampa Ata por la nariz Tiene aguacate así Ay, mi madre A mí se le puede quitar Ay, mi madre Oye Y solamente quedan diez segundos Y digo Uno Cuenten conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ganó Julián Pero ganaste En esta ronda Bikaini, ¿qué pasó? Ganó Julio Julio Corta las sustancias De la guapeta Y yo tengo la peli Yo lo voy a ganar Oye, así que Retírate Retírate Yo, yo quiero casar ¿Quieres refresco? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua, Julio? ¿Quieres agua? No olvides darle Mecho en el termado Dáselo a la misma Va por día No, el agua Va por mí ¿Quieres agua? Te la quiero ¿No quieres agua? ¿Tú crees que tú le ganas? Pero claro que sí Ya yo me voy del coche Tienes que dame el mismo tiempo Oigan lo que hay Los tigres no me van a ganar A mi cuarto fácil Lampo y Julio Corta Creen que son tigres Ellos creen que van a comer Nada más Pan con aguacate Pero le voy a echar Este regalito que tengo Tres fueguitos Nada más tienen Miren El diablo a patines Tres fueguitos Un poquito nada más A cada pane Chequen Miren Una gotica Uy 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 ¿Quién será el ganador? Digan ustedes Miren el video hasta el final Para que vean Quién va a ser el ganador De este show El que más coma pane Con aguacate Cebolla Y un poquito de picante Quédense ahí A eso se le llama estrategia Espera Mira Están abusando Están abusando Porque real Si me da un paro Tenían que sacar La misma cantidad de picante Para los dos No pero Mira Abajo Que esté el picante Abajo que esté el picante ¿A dónde? ¿A dónde Que esté el picante? ¿A dónde? Abajo ¿Y con quién es que tú te vas esta noche? Échale más picante ¿Con quién te vas esta noche? ¿Con quién te vas esta noche? Échale más picante ¿Con quién te vas esta noche? Preguntar Mira Como este es Como este es El final del concurso Solamente le voy a dar Tres minutos Tres minutos Pero que tres minutos Es muy poco Es que termine primero Dale Es que termine primero Para hacerlo ¿Tres minutos? Es muy poco Tres minutos Ay, 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 ay Ya me ve Ay Espera Oh 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 No Pero eso tiene más No, no Está bien Ahí No, no Claro que sí Otra vez Lampo 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 Gracias, gracias Mi niño Gracias Gracias Me siento heavy Con ustedes Y Gracias a Croarte A la cervecería Gracias ¿Qué opina TV Show? Pariguayo ¿Qué opina TV Show? Estamos aquí en la casa Y ustedes saben que lo que me voy a comer ese pan Y te voy a ganar a ti Me la voy a llevar a ella Y me voy a llevar a mi cuarto también Míralo ahí, míralo ahí Se van a ganar Diez mil pesos El que más coma pan En esa eliminatoria Ya saben Espérense Espérense Tienen que hacer cinco minutos, maestro Porque eso pica ¿Le doy cinco minutos? Sí, sí Ese el cielo Ese el cielo Bien El que se los coma primero Sí Pero tienen cinco minutos como límite Y digo Espérense Hay que dar un reposo Porque hay bobo Lambo viene de una trayectoria de quijar Que el tipo la tiene Tú sabes Yo sé Emma, dale para allá Yo no me descanso Y digo Y digo Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Rambo Me pasó ni el tiempo Rampo Lambo 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 Ahora las boas asesino ¿Cómo fue yo? Me ganó Me ganó Nadie Tú sabes Me ganó ¿Por qué tú dices que te ganó? Ay, yo un bobo Estaba ahí Y ya no te sacan ese picante Tomas agua, Julio Tomas agua El agua, el agua No tome viendo agua ¿Quieres leche? ¿Quieres leche o agua? ¿Quieres leche o agua? Leche ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pica la boca ¿Quieres leche o agua? El que mamita pierde ¡Aplausos! ¡Mmm! 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 Lambo Que mamita pierde Vamos, papi Que esto puede No puede, papi ¿Otú sientes que eso es mucho para ti? ¿Sientes que es mucho para ti? ¡Mmm! No hay mucho de eso Déjame ver, déjame ver No hay mucho de eso Mira, no hay mucho de eso Mira, ella te pregunta ¡Mmm! ¡Mmm! Lo siento mucho para ti ¿O es que no puede? Julio, ¿quién tú crees que gane? Llambo ¡Ay, mi padre! ¡Dale, dale! Julio Elfi Son 10 mil pesos que te vas a ganar ¡10 mil! Y la dama ¿Y esa dama? 10 mil y la dama Este para mí es lo más duro que el otro Bueno, faltan todavía 3 minutos Yo creo que me voy en esta vuelta con el Moreno No, yo le di 5 minutos Le di 5 minutos ¿Quién ustedes creen que gane? ¡Llambo! 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 que se va a ganar no sé trampa eso es trampa esto es más contenido eso es trampa un poquito de picante un poquito de picante no un poquito de picante y de picante manito eso es trampa eso es trampa bueno julio lampo te lleva lampo te lleva feo no te ayuda te vas con ella no se va hay mucho que loco ahorita lo va a chocar feamente lo va a chocar loco ¡Ay! ¡Renunció! ¡Renunció! ¡Julio Cortes se acaba de rendir! ¡No! 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 ¡Tú ganaste! ¡Ah! ¡No renuncia! ¡Cuidado! ¡Dale con dos! ¡Dale con dos! ¡Dale con dos! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Se acaba de motivar Julio Cortes! ¡Solamente queda un minuto y medio! ¡Ustedes son los que saben! ¡El que termine primero gana! ¡El que termina primero gana! ¡El que termina primero gana! ¡Dale con dos de agua Julio! ¡Dale con dos de agua! ¡Van a perder los puertos y también van a perder a mí! ¡No! ¡Por eso no se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡Van a perder a mí también van a perder a mí! ¡Julio! ¡Solamente te queda un minuto! ¡Papi me va a perder! ¡No! ¡Mira! ¡No me va a perder! ¡Dijo! ¡Mira! ¡Papi me va a perder! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Entero ahora! ¡Man! ¡Solamente queda... ¡Solamente quedan 30 segundos! ¡Ma YOUR MAN! ¡La misma moly glaga que tú le diste! ¡Pa! 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 ¡Anda! ¡Ay! ¡Como! Yo creo que aquí ya hay un ganador. Yo creo que es así. Muy bien, muy bien. Repetida, repetida, repetida. Repetida, repetida. Gente, ¿cómo lo va a ir? Mentira, solo por ningún lado. Adivina, adivina. Si vomita pierde. Si vomita pierde, Lapo. Si vomita pierde. Él va a ganar, él va a ganar. Y digo... Y digo... Y digo... Tiempo. 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 Mira la diferencia. Mira la diferencia. Acaba de ganar. Lampo, venga. Venga, Lampo. Venga, venga. Venga, Lampo. Ártese de pan, que hoy usted perdió. Está comiendo todavía. Ah, no. Tienen que tragar. Sí, sí. Tienen que tragar. Tienen que tragar. Tienen que tragar. Tiempo. 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 ¡Acaba de ganar! Él peleó con él. Era por tiempo. Él que te lo comiera primero. Él vendió la primera primero. Él lo ha tragado todavía. Sí, pero él lo ha tragado. Tiene que terminarlo. Que elija la gente realmente. ¿Quién ganó? Y agua. Y me debí el agua. Tiene que tragarse. Ah, cuando termine que te enseñe a leerlo. Él no te lo traga. Él perdió. Claro, pues él te viene primero. Es que te viene primero también. ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Con chín de agua, es loco! ¿Cuál es? ¿El que más? ¡Lambo! 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 Papi, mire papi, ¿quieres agua o quieres leche? El diablo, mujer. Te ayudo con este pedacito. ¿Quieres agua o quieres leche? Te ayudo con este pedacito. Ah, pues te agarró el diablo, el gordito, mujer. ¿Eh? Te ayuda. Yo yo te gané. La señora muestra. Un solo ganador. Un solo ganador. La señora muestra. La señora muestra, Julián. ¿Quién ganó? Es peligroso. Yo gané. Ella por tiempo. Yo no a la mujer. Tienes que tragar. Tienes que tragar. Tienes que tragar. Tienes que tragar. Aunque se lo traje, yo gané. Es que habla por el tiempo. 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 Todo el tiempo. Patrón. Mire. Los comentarios. Usted no ha ganado. ¿Quién se lo comió todo? Yo, ¿verdad? Esos están en los comentarios. Sí, sí. Pero... Ok. Julio Cortes y Lambo. ¿Qué dice el público ahora? ¿Qué dice el público? ¿Quién ganó? ¡Lambo! Soy yo. ¡Lambo! 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 Tienes que tragar. Era por el tiempo. Era por el tiempo. Era por el tiempo. No, man. Usted perdió. Es verdad. Yo acabé. Era por el tiempo. ¿Y botellitas de agua y todo? No. Ajá. Él no se bebió la botellita de agua. Usted dijo, usted dijo que este trato iba con una botellita de agua. Pero él nunca bebió agua. Por si pica. Por si pica. Porque pica. Pica. Dale revisión. Dale revisión. Mira, camarógrafo. Dale revisión. Editor. Editor. Es muy lioso. Usted perdió. ¡Ay! Él perdió. ¡Es por tiempo! ¡Es por tiempo! ¡Es por tiempo! ¡Es por tiempo, mi amor! ¡Es por tiempo! ¡Es por tiempo, mi amor! ¡Es por tiempo! ¡Es por tiempo! Era por el tiempo. ¡Es por tiempo! El que se lo coma primero. El que se lo coma primero, él podía ganar. Entonces. Entonces. Finalmente. ¿Quién es el ganador? ¿Qué dice el público? ¡Lambo! 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 ¡Y para mí qué es! este negro de duquesa ayúdenme a contar el dinero de el ganador espérese usted que va a pagar y digo 2, 4, 6, 8, 9, 10 señor presidente me siento indictado oye no 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 pero mira oye yo pensé que ese chamaquito no se iba a comer todo sepa mira tú eres un buen contrincante y que tú vas a hacer con ese dinero tú sabes que ese dinero tú sabes que ese dinero va a entregarse se van todo todo ahí tú crees no hay un mil que hay un mil que se van a ir mi doña coño mi cuarto no esperate entonces lampo finalmente qué vas a hacer con ese dinerito que te acaba de ganar tú sabes que nosotros siempre seguimos concursando esto es real esto de verdad y ya ustedes saben que lo que estaba siempre me ganó mi cuarto cada vez que voy a un concurso porque me lo tomo personal ya ustedes saben que lo que es igual que es lampo siempre participando esos cuartos me los voy a beber loco que es lo que tú tienes que es lo que tú tienes si en tu barrio hay un tipo que come mucho comenta para que participe suscríbete al canal dale me gusta y comparte ya tú sabes no 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 no